día después día de resaca lunes por la rioja bike race nada ya estamos aquí otra vez montado rodando un poco la verdad es que necesitaba las piernas moverlas un poco porque las tengo muy cansadas y sobre todo tengo la rodilla derecha un poco tocada nada os dejo con los vídeos de cómo me fue en la rioja bike race que este año ha sido un puntito más dura que otros años pero ahora es que me lo he pasado muy bien venga hasta luego clásica revisión de ropa de material este fin de semana más importante que nunca con la previsión que dan hay que llevar un poco de todo llevo desde lo más heavy que sería un caso muy extremo chubasquero corta vientos manga larga corta vientos manga chaleco chaleco que no es corta vientos del todo bufs guantes largos todos desde más invierno a más de verano mayor de todo largo térmico largo mayones cortos camisetas interiores largas camisetas interiores cortas con el pronóstico que dan hay que llevar un poco de todo los manguitos me faltan voy a buscar los manguitos y culotes a ver qué pasa con las previsiones dan agua y frío lo mejor para andar el bici nos han recogido es la una voy a ver si me voy a la parte de las norias y como una rasca madre mía a ver qué hago con la cosa instalado ya con mi ticto un platanito que me voy a comer siempre hay que viajar con la batería guitarra no llegas aquí tengo otras genotas estoy aquí ocupo con esto y mientras tanto fuera se pone a llover ritual habitual camino de la salida aunque esta año está en un sitio distinto el camino es mi parecida sin duda con la ropa al final voy con el maillot largo pero fino y el chaleco pero no arrepentir no se verá pero ahí está la salida me he venido aquí a calentar un poco ahí Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!